Continuamos en Cuentas Claras y ahora vamos a hablar sobre los 25 años de la empresa de microfinanza Fondo de Desarrollo Local FDL ahora convertida en una financiera desde 2016, una de las empresas líderes de microfinanzas en las zonas rurales con un impacto considerable en el sector agropecuario. FDL tiene una cartera de crédito en torno a los 100 millones de dólares distribuida en unos 70 mil clientes y para conocer más sobre sus proyecciones en este año 2018 nos acompaña su gerente general Julio Flores Coca. Buenas noches Julio. Buenas noches Carlos Fernando, gracias por invitarme al programa. Este año se están celebrando 25 años de la fundación del FDL, primero como un programa del Instituto Nitlapán de la UCA y también el segundo aniversario en mayo desde que se convirtieron en una financiera regulada por la superintendencia de bancos. ¿Qué impacto ha tenido el FDL? ¿Dónde podríamos identificar la huella de esta institución en estos 25 años? Fundamentalmente en la atención al sector rural y no solo con financiamiento, sino que en los últimos 10 años también nos hemos enfocado en atender al sector rural con financiamiento de corto plazo, lo que es la habilitación de capital de trabajo, pero también créditos para inversión, en el caso del café, renovación de cafetales, en el caso de la ganadería, reparaciones e inversión en la finca, mejoras en la finca, y también en el caso del sector de granos básicos y demás, también créditos para inversión. Pero adicionalmente estos programas de crédito, estos productos financieros de crédito van acompañados de asistencia técnica a un 20-25% de los clientes. Asistencia técnica para que mejoren su actividad productiva, para que tengan más rentabilidad, pero también para que hagan una actividad sostenible ambientalmente. ¿Qué porcentaje de la cartera está dedicada o enfocada en ese sector y esa descripción que estás haciendo, qué representa, digamos, en el conjunto nacional, ya sea de la banca privada y otras microfinancieras? Nosotros tenemos 40 millones de dólares aproximadamente colocados en el sector agropecuario en casi 20.000 clientes, 20.000 productores. Esta es una cifra importante porque estamos en todo el sector rural de Nicaragua, tenemos 41 sucursales en todo el país, en donde en la zona norte y centro del país, en donde más presencia tenemos atendiendo pequeños productores agropecuarios. ¿Qué peso tiene en ese sector la mujer rural, la mujer productora versus el hombre? ¿Ha habido todo un esfuerzo nacional en las últimas décadas para apoyar mujeres propietarias o mujeres que tienen iguales derechos? Fíjate que nosotros incorporamos desde el 2002 un programa fuerte de atención a la mujer rural. Incorporamos una metodología de grupos solidarios para llegar a la mujer de más bajo ingreso. En ese entonces y en los siguientes años, del 2001 al 2007, logramos atender a más de 30.000 mujeres en la cartera a través de grupos solidarios. Después de la crisis del 2007 y todo lo que pasó en 2008, 2009 y 2010, pues nosotros reajustamos nuestra estrategia y actualmente seguimos atendiendo mujeres rurales y en este momento tenemos un 34% de los clientes son mujeres que están en el sector rural. En actividades de agropecuaria, en actividades de pequeño comercio y de servicios, e incluso en actividades de consumo. Entonces estamos hablando de que de los 70.000 clientes, casi 23.000 son mujeres que están en el sector rural. En la cartera de productos financieros que ofrecen ustedes, hay un rubro que se denomina productos verdes. ¿Qué quiere decir esto específicamente? Básicamente nosotros tenemos un portafolio que le llamamos productos de la cartera de desarrollo, que básicamente son créditos para el sector agropecuario, para inversión acompañados de asistencia técnica y en algunos casos de comercialización. En la parte de productos verdes que están dentro de esa cartera, lo que nosotros procuramos es que, digamos, el año pasado atendimos 2.000 productores ganaderos con ese paquete verde, que es crédito de inversión, asistencia técnica en sistemas silvopastoriles, de tal manera que el productor pueda hacer un uso más intensivo de la actividad ganadera y no intensivo que depredadora del ambiente. Y ese uso intensivo es tener más ganado en menos área, sembrando pastos mejorados, pastos de corte y haciendo una actividad más sostenible ambientalmente, sembrando árboles, protegiendo las fuentes de agua, etc. Y también tenemos otro producto, que lo tenemos en occidente del país, que se llama Ecomicro, que es de adaptación al cambio climático, donde los productores pueden incorporar medidas de adaptación al cambio climático, como cosechas de agua, que en los últimos dos años no fue muy necesario porque hubo buenos inviernos, también sistemas silvopastoriles, porque en la zona del occidente en el 2014 hubo cantidad de ganado muerto por falta de comida o por una sequía tan fuerte, entonces los productores incorporaron en su finca mejoras que les permiten tener alimentación en el verano. Ese es parte de ese producto de adaptación al cambio climático, también equipos de riego, pequeños equipos de riego, y también inversiones en la mejora de los pozos, de las fincas de los pequeños productores, que en el 2014 con esa sequía y en el 2015 no tenían agua. ¿Existen indicadores específicos que establezcan el resultado, tanto de las políticas de crédito del FDL como de asistencia técnica, que se traduzcan en mejoras en la productividad de los diferentes rubros? Sí tenemos, después de la roya o la plaga de la roya del 2013 que afectó a los cafetales de Nicaragua, que se hablaba que hasta un 30% de los cafetales estaban afectados, nosotros investigamos y realmente era como un 15% de los productores que nosotros atendemos que tenían afectación importante. Nosotros en ese entonces lo que dijimos, bueno, vamos a seguir atendiendo a los productores, vamos a ofrecerles financiamiento para que haga una renovación en general de 4.000 manzanas, pusimos los recursos para renovar 4.000 manzanas con variedades resistentes a la roya, y empezamos a dar asistencia técnica obligatoria, en este caso al 90% de los productores cafetaleros, que en este caso el año pasado fueron 5.000. NITLA PAN, que es un instituto de investigación, después de 3 años de este programa de crédito, asistencia técnica y renovación de cafetales, hizo un estudio de impacto. Un estudio de impacto de cómo estas medidas de asistencia técnica y de crédito de corto plazo y de largo plazo habían tenido efecto. Y el resultado es que los productores que fueron atendidos con ese combo de crédito, asistencia técnica y de inversión, lograron incrementar el rendimiento de esos cafetales y tener menos afectación de plaga y renovar con variedades adaptadas, versus una línea de base comparativa de productores que solo recibieron crédito sin asistencia técnica y ver esos productores que no habían recibido ni crédito ni asistencia técnica. Ese estudio está en el Centro de Documentación de NITLA PAN y ahí muestra claramente cómo a lo largo de los años los productores atendidos por nosotros tienen un rendimiento mejor y tienen mejor actividad, mejores ingresos. ¿Dónde está hoy la financiera FDL? ¿Van a consolidar esa cartera en este año 2018? ¿Tienen posibilidad de crecer en los próximos años? Al convertirse en financiera, pues se creó una expectativa de que les permitiría a ustedes también captar más fondos internacionales para ampliar su cartera de servicio. Claro que sí. Nosotros pretendemos este año llegar a una cartera de 124 millones de dólares. Es decir, un crecimiento de 12%, un crecimiento moderado. Pero mantener siempre una estructura donde un tercio de la cartera está concentrada en el sector agropecuario, otro tercio en el sector de comercio, servicios y pequeña industria. Y el otro tercio en crédito para mejoramiento de vivienda y algo para consumo. Esa es la estrategia nuestra donde se atiende a nivel urbano y a nivel rural. En la parte rural nosotros estamos trabajando en que los productores cafetaleros, que tenemos más de 6.000 productores atendidos, más o menos 2.500 productores tienen fincas debajo de 800 metros de altura. Entonces estamos trabajando con ellos para que vayan incorporando poco a poco cacao u otros rubros que les permitan diversificar esas áreas de café que ya no están siendo sostenibles ni tan rentables, ¿verdad? Tienen menores rendimientos, son más susceptibles a plaga debido a que la temperatura ha estado subiendo. Entonces la estrategia nuestra es apoyar esa diversificación de los productores de café con otros rubros que sean rentables y sostenibles en el sector. Ahora, ¿ese crecimiento de la cartera implica también un crecimiento del número de clientes o se van a concentrar en los que ya tienen? Claro que sí. Nosotros pretendemos crecer este año en 6.000 clientes más, ¿verdad? En el año 2018, de tal manera que el monto promedio de crédito se va a mantener más o menos similar que en los años anteriores. También nosotros... ¿Estarían terminando, o la proyección es tener qué cantidad de clientes? 76.000 clientes al finalizar el año 2018 con una cartera de 124 millones de dólares, equivalente a 124 millones de dólares. El estatus de financiera y la regulación que tiene la institución, igual que otras en el país, por la superintendencia de banco, teóricamente les permitiría a ustedes, bajo aprobación de la superintendencia, captar depósitos de sus usuarios. ¿Están en proceso de aplicar a esa posibilidad o se van a quedar solamente como una institución que transfiere fondos? No, nosotros nos convertimos en financiera regulada bajo la superintendencia porque nuestra intención también es captar, hacer la intermediación financiera completa. Como nuestra presencia en el sector rural es muy amplia, los servicios de ahorro que el sector rural son muy demandados por los clientes. Y para nosotros es importante, en el tema de inclusión financiera, que ya es un tema que incluso el Estado ha asumido como algo muy importante, e incluso el Fondo Monetario en su informe habla del tema de inclusión financiera y bancarización de la familia. Entonces el tema del ahorro es crucial porque a través del ahorro un cliente puede hacer transferencias internas, pueden hacer transferencias externas, puede pagar sus créditos, puede pagar sus servicios básicos. Es decir, una cuenta de ahorro ancla a una serie de servicios que bancarizan a las personas. Entonces, claro, la superintendencia es muy cuidadosa en este tema de la aprobación y autorización a las instituciones. Entonces nosotros nos estamos preparando para hacerlo adecuadamente y que la superintendencia a la vuelta de, qué sé yo, un año y medio pueda ver de que somos una institución sólida, una institución que maneja las cosas adecuadamente, seria, y que podemos perfectamente manejar depósitos de los clientes. La meta de ustedes sería entonces para el 2019, estar en condiciones de captar. Someter, sí, la solicitud de autorización a la superintendencia. ¿Y ese es un proceso individual de cada financiera o lo hacen en conjunto aquellas que han compartido, digamos, ciertos procesos de desarrollo como empresa? Es un proceso individual porque hay que prepararse y hay que hacer una inversión muy costosa. Entonces, yo imagino que las instituciones que no han decidido dar el paso es porque tienen que revisar bien la inversión que hay que hacer. Hay que hacer inversión en sistemas, hay que hacer inversión en tecnología, en productos financieros, etc. Esto no es sencillo, no es de la noche a la mañana. Es un proceso de preparación que lleva algún tiempo. ¿Cuánto invierte el FDL casualmente en tecnología para simplificar, facilitar los mecanismos de acceso de los servicios que están brindando? Mira, en tecnología depende de las necesidades anuales y de nuestro plan, pero usualmente entre licencia, software, hardware y todo lo que hay que invertir, fácilmente 800 mil dólares al año. ¿Y el servicio de ustedes depende de la relación de los clientes con las sucursales que tienen o tienen posibilidades a través de teléfonos móviles, de brindar servicios de crédito a los clientes en el lugar donde están los productores? Claro, la tendencia que nos lleva la modernidad es que la inclusión financiera tiene que soportarse, tiene que basarse en tecnología. Entonces, la telefonía celular, los teléfonos inteligentes son una herramienta necesaria para prestar el servicio. Desde los oficiales de crédito, colaboradores nuestros que pueden andar, un smartphone que ya anda, una tablet, pero que el smartphone es más cómodo, para introducir la solicitud de crédito, para calcular el monto del préstamo, las cuotas de pago, eso ya se está usando. Pero también a los clientes se les facilita que a través de su smartphone puedan también hacer sus transacciones y por eso es importante tener una cuenta para que desde el teléfono puedan hacer sus transacciones. Eso es el futuro, es el futuro inmediato. Entonces nosotros también estamos invirtiendo en eso. La otra parte de la tecnología es que también ya es común el corresponsal no bancario. El corresponsal no bancario es que un cliente cualquiera puede ir a un supermercado, a una tienda en un pueblo, a pagar su servicio o a pagar la cuota del préstamo a través de un corresponsal no bancario. Esas son plataformas que ya existen en el mercado y que nosotros estamos usando para disminuir el costo del cliente, el costo de transacción del préstamo. Si la pulpería está a una cuadra de su casa, ahí puede pagar el préstamo. Una última pregunta, si le ponemos rostro a ese cliente, hombre o mujer en el campo o en la zona urbana, ¿quién es? No te pregunto nombre y apellido, pero ¿qué tipo de actividad económica, qué peso tiene la actividad que desarrolla? Que son pequeños empresarios, medianos. Es un pequeño empresario que se dedica a actividades de comercio, actividades productivas y generalmente actividades diversificadas. Nosotros podemos tener productores agrícolas que también hacen pequeños comercios. Y al revés, persona asalariada, un maestro rural, tiene también actividad agrícola y puede tener un pequeño negocio. Entonces las personas han diversificado sus fuentes de ingresos porque saben que esto les permite tener más ingresos en su familia y disminuir la pobreza. Recordemos que estamos ante un bono demográfico, donde más personas en una familia están en edad de trabajar. Entonces, lo que entra a la familia ya no es de solo el cabeza de familia, sino que los ingresos provienen del hijo mayor, de la hija mayor, de la esposa, de tal manera que también la pobreza se reduce por el aprovechamiento del bono demográfico en las familias. Gracias, Julio Flores, gerente general del FDL, que está llegando este año a su 25 aniversario. Muchas gracias, Carlos Fernández. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.